Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí para hablar sobre Mario Kart Tour y es que era un secreto ya a voces, la próxima temporada de Mario Kart Tour va a ser ni más ni menos que esa temporada de Peach contra Bowser otra vez, recordemos que la tuvimos ya el pasado mes de mayo y que ganó Bowser, así que vamos a tener una revancha la próxima semana con el debut de un nuevo circuito y también de un nuevo piloto y un nuevo traje Mii ¿Queréis ver cuáles son? Pues venga chicos, fuerte like, 3, 2, 1 y empezamos Pues sí señores, vamos a empezar revisando ese trailer que nos llega por parte de la cuenta oficial de Mario Kart Tour en Twitter y es que tenemos ahí ni más ni menos que ese jardín de Peach tremendo, vemos que tenemos toda la zona bastante grande tenemos una zona con 3 distintos caminos parece que tenemos por ahí, con 3 zonas de caja de manera que supongo que los bots van a tomar la que esté más cerca de la curva y nosotros tomaremos la que nos vaya bien para el combo perfecto como suele ser habitual si seguimos viendo por ahí un poquito el trailer, vemos que tenemos delante en primicia esa Peach y ese Bowser normales y corrientes parece que no hay skin nueva en esta nueva temporada pero lo que sí tenemos es una nueva versión de ese circuito de Amsterdam que es la tercera ya este mismo año desde que, bueno, es que llegó en 2022 Amsterdam y esta va a ser Amsterdam 3 donde se nos pone ahí también como elementos patrocinados esa Peach Vacaciones con ese carro rosa y también está por ahí ese Bowser felino con el canallículo felino que recordemos llegó también este año 2022 como novedad en Mario Kart Tour, así que serán esos dos los elementos de la tienda de destacados que podremos ver durante la primera y la segunda semana de la temporada si seguimos viendo el trailer vemos también por ahí que tenemos ese, lo dicho, ese circuito de Amsterdam 3 está por ahí también Peach Nupcial, vemos detrás que está Mario Frack también están los doctores, Doctor Luigi y también ese Doctor Bowser así que esperadlos a esos elementos en la tienda de destacados como destacados del día como ha ido sucediendo desde las últimas temporadas después nos fijamos también un poquito en ese castillo de Bowser que llega pero no es un castillo de Bowser nuevo o eso parece como mínimo y vemos que detrás también tenemos ahí a Pity Piranha, está por ahí Kamek elementos que ya están como elementos ya regulares de esa tienda de sugerencias diarias después si seguimos viendo el trailer vemos que llega dos novedades en realidad son tres porque podemos ver un nuevo Shy Guy que será el elemento nuevo el piloto nuevo que llega esta temporada es ese Shy Guy azul recordemos que en esta temporada hemos tenido el Shy Guy azul celeste este va a ser el Shy Guy azul normal junto también a ese zapatículo que está muy guapo y que seguramente sean elementos de la liga es decir que si ganamos la liga los vamos a obtener vemos por ahí detrás que también llega un canallículo dorado por lo tanto en el pase dorado tendremos ese elemento como elemento gratuito como elemento incluido mejor dicho como ha ido sucediendo estas últimas temporadas también así que bienvenidos sean y después vemos que vuelve por ahí también esa ciudad Koopa está por ahí el jardín desde Peach como hemos dicho y tenemos ya también ese nuevo traje Mii que se nos ha mostrado ya se había medio también sabido gracias al trailer que nos habían enseñado pero ahora ya podemos decir sí o sí que es ese traje del topo Monty que encontramos ya sabéis en el barco pirata si nos fijamos bien vemos que tiene como elemento el martillo como también ya habíamos medio intuido y la verdad es que está bastante chulo el traje para ese Mii el Rocky Range se llama en inglés después vemos que llegan dos nuevos trajes en la próxima temporada a diferencia de los que han ido llegando últimamente que eran de uno en uno ahora van a llegar dos y serán ni más ni menos que esos trajes que parece que serán de Navidad tenemos un traje que vendría a ser de gorro de Papá Noel y el otro que vendría a ser de reno pero eso son especulaciones aunque es bastante probable que vaya a llegar también esa aldea de los regalos en la próxima temporada y sabéis también que se viene en la siguiente oleada de Mario Kart 8 de Lux así que yo creo que por timing va a ser ese van a ser esos los trajes Mii que van a llegar en la próxima temporada entonces en esta temporada temporada de ahorro no vamos a tener un nuevo piloto como tal vamos a tener una skin de ese Shy Guy y también ese nuevo traje Mii del Topo Monty del Topo Monty especial y después pues ya vamos a tener esas dos a partir del día 13 de diciembre después tenemos ya también los dos equipos el equipo de Peach y el equipo de Bowser y cuidado porque ya sabéis que en la temporada Peach contra Bowser del mes de mayo ganó Bowser por un 52% pero ahora llega ese circuito de jardines Peach de manera que el equipo de Peach con todas las variantes de Peach todas las variantes de Mario, de Luigi, de Toad está por ahí también Daisy, está por ahí Stella es un buen equipo la verdad pero yo me voy a decantar creo por ese equipo de Bowser porque básicamente tenéis una encuesta aquí en la pestaña de comunidad del canal y estáis todos votando como locos al equipo Bowser y de hecho es el equipo del cual tengo más elementos está por ahí Donkey Kong que nunca falla y voy a elegir siempre el de Donkey Kong está por ahí también Pitipiraña, Pitipiraña Dorado está por ahí Plakapum, Plakapum Dorado, Kamek están todos los elementos que tengo de cajas de monedas básicamente entonces yo me voy a quedar con el equipo de Bowser así que si queréis ganar el rally yo os recomiendo que vayáis con el equipo de Peach porque siempre suelo perder todos y cada uno de los rallies lo dicho, es una temporada que ya hemos tenido este 2022 es la primera vez que sucede que en un mismo año tenemos el mismo versus dos veces incluso me extraña que pase eso porque no es nada habitual la verdad que se repitan tanto recordemos que bueno, tuvimos hace un par de años en 2020 con el tema de la pandemia tuvimos esas temporadas recicladas pero sí que esta va a ser una temporada de ahorro antes de la temporada navideña que esperemos llegue con esa skin de Bowser Santa en la tienda de destacados y la podamos obtener yo de momento voy a seguir ahorrando rubíes tengo ya 122 y pinta bastante, bastante bien entonces tenemos alguna especulación más a comentar como por ejemplo que va a llegar también en la tienda de destacados ese Mario Frack ya lo hemos visto por ahí los doctores Yoshi Kangaroo va a estar otra vez Pitipiraña Rosalina de Fuego estos ya los hemos dicho más o menos y sería básicamente que llegara una variante de algún tipo de ese castillo de Bowser pero si nos fijamos más o menos es todo lo que hemos dicho no tenemos mucha, mucha novedad pero sí que tenemos nos hemos fijado ya dentro del juego que la tienda de fichas como mínimo va a estar mejor va a tener y ya sabéis esos cupones de piloto vehículo y ala mega singular que siempre está bastante bien una tubería dorada además las fichas se van a obtener también mucho más rápido de manera que en ese sentido va a ser una temporada sí, de ahorro de rubíes pero también una temporada de farmeo de fichas que va a estar bastante bien y recordemos que el marcador que tenemos encima de cada copa esta temporada ya va a estar arreglado y se va a poder mostrar día tras día cómo va el porcentaje más o menos para que lo podamos ver moviéndose pero lo dicho Team Bowser en este canal vamos con el Team Bowser nos quedamos ahí con el equipo donde está Donkey Kong y básicamente pues es el equipo que ya os digo tengo mejores elementos de caja de monedas nuevo circuito jardines de pitch circuitazo clásico de Nintendo DS circuitazo espectacular que queréis que os diga un circuito que tengo muchas muchas ganas de probar y dentro de poco se viene un top en el canal comentando cuáles son los mejores circuitos de este 2022 porque hemos tenido un montón un montón de retros un montón de circuitos que han llegado de otros juegos anteriores de la saga y que vale la pena recordarlos porque este año ha sido increíble en ese sentido así que dentro de bien poquito recordemos que vamos a tener ese vídeo así que nada chicos esto es todo por hoy un poquito de suerte os deseo también para esta segunda copa de la temporada a ver si podéis haceros con ese traje mí de la vaca los que no lo hayáis podido obtener en la primera semana yo la segunda liga la tengo bastante mala verdad voy a quedar como de los 10 primeros pero por la parte de abajo pero bueno como obtuve ya el traje mí en la primera semana pues eso no me preocupa así que nada chicos muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos como siempre en el siguiente hasta la próxima adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!